Como un cometa celestial Como una estrella Como venida de otro son Baby Como una luz que brilla Como la mar profunda La fuerza de un volcán Explotando De donde vienes que jamás Pude encontrarte De que país, de que lugar Baby De que otra vida eres De que planeta vienes tú No eres terrena No te vienes Baby, baby Esta es mi verdad Mi hija, mi hija Sonreí Baby De que otra vida ¿Eres de que planeta También eres tú? No eres terrena No te vienes tú Baby, baby Baby, baby Mi hija, mi hija, mi hija, mi hija Oh, 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 oh No te vayas, baby, baby, esa es mi verdad, mi niña Baby, baby, vida y corazón, cause I love you I love you